despacho jurídico fuentes y asociados presenta tu programa hablando con legalidad con la licenciada paulina fuentes bienvenidos hola bienvenidos amigos a esta cápsula informativa de hablando con legalidad soy la licenciada paulina fuentes y también está aquí conmigo la licenciada andrea bandala bienvenidos a este espacio licenciada cómo está muy bien licenciada muchas gracias por la invitación y bienvenidos a esta sesión del día de hoy pues vamos a empezar hablando del tema de alimentos y el día y en días pasados fíjese que hemos tenido muchos casos de pensión alimenticia por esos papás tal vez irresponsables o también mamás irresponsables porque no les podemos llamar de otra forma porque al tener un hijo sabes que lleva mucha responsabilidad si lo quieren ver así y licenciada cuáles serían los puntos importantes que la gente debe de conocer de la pensión alimenticia claro no hay que olvidar que la pensión alimenticia es un derecho es un derecho para nuestros hijos recibir los alimentos adecuados por parte de en este caso el acreedor el deudor el deudor es la persona que va a dar o va a otorgar al menor los alimentos el acreedor es quien lo va a recibir comúnmente lo que pasa es que la madre es la creadora de alimentos ella va a ser la administradora la que va a estar con los hijos ella es a la que se le va a hacer el depósito de pensión alimenticia por parte del deudor que comúnmente es el padre ahora que incluye la pensión alimenticia la pensión alimenticia no sólo es lo que dice alimentos no la pensión alimenticia incluye educación medicina medicamento salud esparcimiento vestido ropa y vestido eso todo incluye la pensión alimenticia los hijos tienen derecho de recibirla por parte de sus padres no hay que olvidar también que una pensión alimenticia debe de ser por ambas partes 50 y 50 tanto la madre como el padre son responsables y tienen el deber o la obligación de otorgarle a sus hijos pensión alimenticia y aquí el punto importante esto que mencionas dar a los hijos una pensión alimenticia al 50 y 50 pero este caso únicamente lo vamos a tomar en el caso de que la mamá trabaje y el papá trabaje porque aquellas mujeres tal vez que se dedican únicamente a los labores del hogar al cuidado de los hijos bueno ellas en su momento podrían pedir una pensión alimenticia si se llegaran a separar del papá de sus hijos no porque siempre se dedicaron al cuidado nunca laboraron nunca ejercieron tal vez por cuestiones personales decidieron quedarse ahí en casa y en su momento deciden separarse bueno ellas también tienen derecho a pedir esta pensión alimenticia sale otro punto importante abogada que queríamos comentarles es este pues la parte a veces cuando sabemos en dónde trabaja esta persona que tiene que dar alimentos tal vez el deudor alimentario qué pasa con aquellas empresas que tienen que dar información claro como la abogada bien lo comenta para pedir la pensión alimenticia en ese caso al deudor él trabaja lo mejor puede trabajar en un negocio propio o ante una dependencia entonces que haremos en estos casos bueno se presenta la demanda de pensión alimenticia y el juez el juez familiar él tendrá que emitir los oficios correspondientes a la al trabajo de en ese caso el deudor él los tendrá que emitir a recursos humanos y automáticamente de la pensión que se designe en ese caso puede ser al principio la pensión provisional que puede ser del 40 por ciento 50 por ciento con esos oficios se emitirán ante recursos humanos en en la en el trabajo donde elabora el deudor alimenta y alimenticio y se le comenzará a descontar esos pagos automáticamente sí y esto es importante porque dentro de la ley el punto principal pues es el interés superior del menor y es garantizar pues que él tenga una pensión alimenticia ya que la pensión alimenticia es irrenunciable ya no es algo que digamos yo no la quiero dar o sea es algo que el deudor pues la tiene que proporcionar y es no es que quiera la debe de proporcionar porque es para el bienestar de los niños y un punto más que les queremos comentar también es para garantizar esta pensión alimenticia porque a veces dicen bueno cómo puedo tengo dudas y pues esta persona no quiere dar cómo es que me vaya a dar a veces pues lo decía si mandamos un oficio porque tiene un trabajo bueno sabemos cuánto ganar pero a veces son trabajadores independientes pero si tienen propiedades entonces cómo garantizamos esta pensión alimenticia ok cómo se va a garantizar cuando a lo mejor tienen un negocio propio pero tienen propiedades automáticamente el juez se encarga de velar por el interior superior del menor en este caso él va a emitir los oficios para llevarlos al registro público para llevarlos a diferentes instancias a través de las cuales se realizará una búsqueda una búsqueda de si tiene bienes ellos en ese caso el instituto él emitirá el informe en el cual se demuestre o se compruebe incluso o sea si puede que tenga bienes o que no tenga bienes él va en el informe va a decir cuáles bienes tiene a lo mejor no tiene bienes y en ese caso el juez garantizará por medio de esos bienes que se hayan comprobado que son bienes del deudor el garantizará la pensión a través de un embargo en caso de que el deudor no quiera realizar el pago de pensión alimenticia una pensión alimenticia se tiene que dar porque porque lo que se garantiza es el interés superior del menor claro pues si ustedes en casa tienen algún tema de que pues la persona con la que está no les quiere pasar pensión alimenticia para sus hijos o que si tiene la capacidad económica para poder proporcionarles pero no les da que no le nace bueno pueden contactarnos buscarlos en nuestras oficinas estamos en calle zaragoza 614 interior 5 colonia centro entrando por el estacionamiento de los pueblos mazatepec contactarnos también a través de redes sociales como despacho jurídico fuentes y asociados o al teléfono 2 31 116 93 57 para poderles dar asesoría totalmente especializada en temas familiares muchas gracias por el espacio y los esperamos en la próxima cápsula gracias y y Gracias por ver el video.